Veo el cielo oscurecer Tu lluvia puedo oler Humillados ante ti oh rey Tú nos vas a responder Podemos sentir El tiempo es perfecto Para recibir de ti Envía lluvia Sobre tu pueblo Somos tus hijos Envía lluvia Veo el cielo oscurecer Tu lluvia puedo oler Humillados ante ti oh rey Tú nos vas a responder Podemos sentir Podemos sentir El tiempo El tiempo es perfecto Para recibir de ti Envía lluvia Envía lluvia Sobre tu pueblo Somos tus hijos Somos tus hijos Envía lluvia Envía lluvia Lluvia caeré Yo creeré Tu propósito Envía lluvia Yo creeré Tu propósito Oh lluvia caeré Oh lluvia caeré Envía lluvia caeré Sobre tu pueblo Somos tus hijos Somos tus hijos En mi ayuda En mi ayuda Lluvia Sobre tu pueblo Somos Somos tus hijos En mi ayuda En mi ayuda En mi ayuda Lluvia Lluvia